Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Junior Gutiérrez y bienvenido a este nuevo video. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones. Si ha llegado a este título es porque quieres realizar una transferencia interbancaria a través de Transfía, que es una de las herramientas que implementó ACH no hace mucho tiempo, pero que está funcionando, la verdad, y nos permite enviar dinero de forma inmediata de un banco a otro. En esta ocasión vamos a realizar este proceso con la entidad de vivienda. Vamos a enviar desde la vivienda a través de Transfía y vamos a recibir ahí mismo en la vivienda, porque esta transferencia, a pesar de que se vaya a enviar desde la vivienda, no la vamos a poder recibir desde ahí mismo. Así que es un proceso bastante sencillo y ya van a tener la posibilidad de conocer cómo es el proceso para enviar y cómo es el proceso para recibir. Cabe resaltar que ese número de receptor, es decir, el número telefónico al cual le vamos a enviar el dinero a través de Transfía, puede recibir ese dinero en cualquiera de las entidades bancarias en la cual él tenga cuenta de ahorros y puede decidir en cuál de todas esas aceptar el dinero. En este caso, pues nosotros vamos a enviar desde la vivienda y vamos a aceptar en la vivienda. El primer paso para acceder a esta transferencia interbancaria llamada Transfía es acceder a la aplicación móvil donde tenemos la cuenta de ahorro. En este caso, como vamos a usar la vivienda, vamos a ingresar a la vivienda. Aquí nos vamos a loguear con nuestro usuario y contraseña. Si ya ustedes tienen la cédula suscrita en esta aplicación, simplemente deben ingresar su contraseña de cuatro dígitos. Una vez logueados o ingresados en esta aplicación, se nos va a mostrar la interfaz principal donde vamos a tener las obligaciones, tarjetas de crédito y el saldo promedio de la cuenta de ahorros. Nos vamos a ir a la parte superior izquierda donde vamos a encontrar estas tres rayitas. Acá pues vamos a darle clic y nos van a aparecer múltiples opciones. Vamos a buscar la opción que diga transferencias. Una vez ingresado en transferencias, nos va a aparecer la opción de transferencias interbancarias, transferencias entre mismas cuentas de la vivienda y Transfía. Vamos a usar Transfía porque es el proceso por el cual ustedes llegaron a este video. Luego de esto, pues ya vamos a estar en la interfaz principal de Transfía para la vivienda. Acá básicamente nos aparece una descripción de que vamos a poder enviar hasta dos millones de pesos durante 15 transacciones al día. Y pues esto se reparte en todas las cuentas bancarias que ya tengamos. Adicional a esto, pues nos va a verificar o nos va a pedir que digamos si vamos a recibir dinero o vamos a enviar. Entonces en este caso, como vamos a enviar, le vamos a dar en opción enviar dinero. Pero esperamos a que se procese y se nos va a abrir esta interfaz donde básicamente vamos a tener que inscribir o registrar ese número telefónico suscrito a Transfía de esa persona que va a recibir este dinero. Asimismo se nos habilita este formulario donde vamos a tener que ingresar cuánto dinero deseamos enviar, el número telefónico de esa persona que tiene Transfía o tiene una cuenta de ahorro suscrita a su número, un alias que ya esto es opcional. Si ustedes lo quieren poner bueno y si no lo quieren poner, pues también. Bien, y un mensaje que también pueden adicionar es opcional. A lo último, pues van a tener que seleccionar la cuenta de ahorro de la cual van a salir estos fondos. Yo solo tengo una cuenta de ahorro esconda vivienda, así que solamente de esta que aparece aquí abajo, la vamos a seleccionar y de ahí va a salir la plata de la cual va a llegar a esa entidad que ustedes quieren enviar. Presionamos en continuar y se nos va a abrir un detalle pues de esta transferencia donde está la cuenta de ahorro, donde va a salir el dinero y la cuenta destino que es el número de asegurar que registramos previamente. Acá pues una vez confirmado que los datos estén correctamente diligenciados, le vamos a dar en continuar y básicamente lo que llega es la finalización de este proceso, que mediante un código enviado a través de mensajes de texto o en este caso que nos va a llegar por llamada telefónica, por la saturación de mensajes de la vivienda, lo ingresamos y ya vamos a tener esa transferencia totalmente realizada y exitosa, que es como la estamos viendo en pantalla. Así que este ha sido el proceso para enviar por transfía desde la vivienda hasta cualquier otra entidad pues donde ustedes deseen aceptarlo. Ahora bien, vamos a hacer el otro proceso recibiéndolo aquí mismo en la vivienda. Vamos a recibir esa plata que acabamos de enviar acá mismo en nuestra cuenta de ahorro de la vivienda para que ya ustedes se hagan una idea de cómo también es este proceso. Si ya se le cerró la sesión que ya tenía abierta en la vivienda, pues va a tener que volver a ingresar, así como lo vamos a ver en pantalla, nos vamos a loguear nuevamente, nos va a llevar a la interfaz principal de la aplicación de la vivienda, nos vamos a las tres rayitas de la parte superior izquierda y seleccionamos transferencias y avances. Acá pues nos va a dar la notificación de que tenemos una transferencia pendiente de transfía por recibir. Escogemos nuevamente transfía y ya no vamos a darle la opción de enviar dinero, sino en transferencias o solicitudes pendientes. Acá se nos mostrará pues el historial de las últimas transacciones pendientes o las últimas solicitudes de plata que nos han enviado a través de transfía. Vamos a seleccionar la que queremos recibir en nuestra cuenta de ahorro de la vivienda, la seleccionamos y le vamos a dar en continuar. Una vez aquí se nos va a abrir el detalle de esta transacción, pues el número de cuenta, la plata que vamos a recibir y pues ya lo demás es el código de referencia que ustedes van a tener como soporte a la hora de hacer algún tipo de reclamación ante esta entidad. La recibimos y ya nos va a parecer que esta transferencia se ha asignado exitosamente. Ya tenemos nuestra plata en nuestra cuenta de ahorros y así finalizamos pues el proceso de este tutorial. Si te fue de utilidad este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte, que es importante para seguir creciendo en este canal. Además, activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. 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 Chao.